Familia, estreno de la semana, viernes 17 de mayo del 2024. Ia al cine, por favor, ia al cine. ¿Qué tenemos esta semana en las grandes pantallas? Bueno, pues dos películas españolas y una que intenta retornar a los clásicos de los 90 y empezamos por Disco Ibiza, lo comía, de Quique Maillo, que hizo en su día, para que sepáis quién es el director, Eva, aquella aventura distópica de robots con Daniel Brühl y Marta Etura, por ejemplo, o Toro, con Luis Tosar y Mario Casa, aquella grandísima película criminal, con Demacia, pura y dura, en la costa malagueña, brutal. Ves, Toro también la tenía en plataforma. Pero bueno, Disco Ibiza, lo comía, pues es una biografía sobre cómo se creó ese grupo tan icónico de finales de los 80 y los 90, que fue lo comía, aquí en España, con Jaime Lorente y con Blanca Suárez y con Alberto Amán, que fue nominado hace poquito a los Goya, que cómo se crea, cómo se va en Ibiza, como Jaime Lorente, que es ese líder de ese grupo, intenta conseguir financiación a algún productor que es Alberto Amán y a partir de ahí se crea lo que fue lo comía, aquellos famosísimos, pero famosísimos chicos que la rompieron los 90. La segunda película, lo que sucede después, Mer Ryan en la dirección, sí, Mer Ryan en la dirección, y dos únicos protagonistas, Mer Ryan y David Uchorni. Comedia romántica que intenta rescatar, como decía antes, los clásicos de los 90, los cuales la propia Mer Ryan es el protagonista. Acordaros, por ejemplo, de Frank Kiss, ¿no?, con Kevin Kline. Bueno, Mer Ryan hizo Ita K en 2015, su primera superaprima como directora, aquella película sobre la adolescencia durante la Segunda Guerra Mundial, que está basada en aquel libro, mismo nombre, que ganó el primer Pulitzer, y ahora se desmarca y vuelve a dirigirse a ella misma intentando regalar una historia de amor con David Uchorni, los cuales son dos amantes que se encuentran años después en un aeropuerto y tienen que pasar la noche allí porque una tormenta de nieve no le permite coger sus vuelos. Yo creo, sinceramente, para todos aquellos que crecimos en los 90 viendo este tipo de comedia romántica, bueno, pues es una película que, al menos, para opinar si la han rescatado de aquella esencia que era origen, merece la pena ver. Y, por último, regalo otra película española que se llama Caída Libre, con Laura Yu en la dirección, una tipa que ha hecho solamente cortometraje y hizo una prima menor, y con Belén Rueda como la grandísima protagonista. Es una película donde ella se luce, ¿no?, ¿vale? Es una película con la gimnasia, la gimnasia rítmica como trasfondo, donde Belén Rueda es esa profesora autoritaria, esa entrenadora muy competitiva, que no entiende el no ganar, ¿no?, que no entiende el no dar límites hasta al máximo, explotar al máximo a sus chicas, y que a la misma vez que van a competir, ¿no?, y que tiene que llevar las límites a ellas, descubre que su marido está con una chica mucho menor, ¿no? Al final es una historia súper dura, un drama también con tinta de destrilidad psicológico, con la gimnasia como trasfondo, como vehículo conductor, pero que donde Belén Rueda, todo el mundo que la ha podido ver, opina que hace uno de los mejores papeles de la última década. Familia, viernes 17 de mayo del 2024, tres estrenos en el cine que os regalamos, os invitamos a que vayáis a ver, por favor, ir a los cines, que no se pierda la magia del cine. Nos vemos la semana que viene, suscribiros al canal, activad la campanita, darme like y ¡chao, chao!